¡Hola! ¿Qué tal, mi gente? Soy Yoji Zeni y hoy estoy de vuelta con otro video. Pues nada, señores. Hoy vamos a estar hablando de un tema que no he visto a nadie hablando sobre esto y la verdad es que no sé por qué, porque es muy preocupante, es muy extraño, es muy raro. Y pues, adiós. Yo ni sé por dónde comenzar, pero sé que antes de comenzar, ustedes saben que yo tengo que promocionarme descaradamente. Así que, por favor, sígueme en todas mis redes sociales que van a estar aquí en la pantalla y también que no se te olvide de suscribirte y encender la campanita para que seas como Mila, quien comentó primero. En el último video teníamos a una Mili y ahora tenemos a una Mila. So cute. Ahora que eso está fuera del camino, vamos a hablar de Golo Golo. Sí, ese es el nombre del canal de que vamos a... Yo no sé por qué yo estaba mirando la manzana el tiempo entero y no la cámara. Ay, Dios, qué f***ing raro. Anyway, sí, este canal se llama Golo Golo. ¿Y quién es Golo Golo? Golo 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 Golo. ¿Quién es? Bueno, no sabemos. No se sabe. Porque Golo Golo tiene un contenido tan chulo, es tan chulo, que él tiene que esconder su cara con una máscara, a veces con una mascarilla, tú sabes, para el COVID. Él lo hace porque él no se quiere infectar, no porque se está escondiendo del mundo. No, ¿para qué Golo Golo va a tener que hacer eso? Dime tú. No, gracias. Y él se pone lentes de sol, se pone hasta pelucas y gorras. Y es porque su contenido es tan chulo que él no quiere que sus fans lo vean en la calle y lo saludan. Hola, Golo Golo. Todo eso es mentira. Bueno, él sí hace todo eso, pero no por esas razones. Él lo hace porque el contenido de él es tan asquerosamente asquerosa que él se esconde para no tener repercusiones reales de lo que él hace. Lo cual es irónico porque las mujeres aleatorias que él graba en la calle no tienen esa misma ventaja. Pero anyways, aparte de que eso nos dé la idea de que él sabe que su contenido es horrendo, me hace preguntar qué él está escondiendo. O sea, sí, está bien, tu contenido es horrendo, pero hay muchos creadores de contenido en esta plataforma y todas las otras redes sociales que existen que hacen contenido horrendo y no se esconden. ¿Qué específicamente tiene Golo Golo para esconder? Bueno, no sé. Lo único que sé de Golo Golo, o sea, como una persona, es que él es de Perú. Les mando una disculpa a todos mis peruanos que están viendo esto. Perdón que tengo que mencionar tu precioso país por esta monstruosidad. Anyway, también solamente viendo su forma de hablar, de presentar su contenido en las redes, se nota que él tiene que estar en los 30 por ahí. Y estoy siendo generosa diciendo que él tiene 30. Ok, yo creo que tiene mucho más de ahí y es medio boomer. El canal de Golo Golo tiene 95.000 suscriptores, entonces casi casi está llegando a 100.000 suscriptores y espero que mi queridísimo YouTube no le mande una placa de los 100.000 suscriptores porque hay canales que YouTube no le ha mandado su placa por lo que ellos hacen y esto es una de esas ocasiones que yo creo que no se le debería de mandar ni una menta. Ni una menta de mierda, ¿ok? Y aparte de YouTube y la placa y todo eso, vamos a dejar que eso se absorba en nuestro cuerpo, ¿ok? 95.000 personas vieron el contenido de Golo Golo y decidieron, coño, esto sí está bien. Me suscribo. Su contenido, por si no estoy siendo muy clara, sé que nunca lo soy, pero tú sabes, tú sabes lo que tú vienes, ¿verdad? Trata sobre mujeres. No trata de mujeres en ningún sentido bueno. Trata sobre cómo hablar con mujeres, convencerlas en salir contigo. Sí, convencerlas porque a las mujeres hay que convencerlas porque, hello, las mujeres son un juego que los hombres siempre están dispuestos a jugar y cómo beber una cita en un encuentro sexual. Esto, aunque sea repugnante, no es nada nuevo. Nada que no hemos visto antes con estos gurús y otro tipo que te dicen, mira, para enamorar a una mujer, tú tienes que ignorarla y darle un pecozón. A la mujer le encanta eso. Y la mujer ahí. No. Pero, Golo Golo no es tu típico coach de amor, no es tu típico gurú. No, 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 no. He's not like the other girls. Golo Golo hace tours de lugares en Perú donde hay prostíbulos y zonas rojas, creo que se llama. O rosadas. I don't know. ¿Qué significa lugares donde hay prostíbulos? Prostitutas, básicamente. Ella hace tours de eso y te da tips, te dice cuánto cuesta, te dice qué tan bonitas son, te dice si el hotel está bonito donde tú pagas por servicios sexuales. Y hablando puntualmente de estos telochongos, en Piura hay varios, desde los que puedes entrar sin pagar hasta los que se entra pagando una habitación. Los costos de los bienes y servicios, o sea, del... En el primero, que es donde hay buena calidad de materia prima, está entre 100 a 150 soles y el último al que entre 50 soles al alcance del pueblo. En ambos casos, son sólo para un momentico de no más de 20 minutos. Golo Golo, ¿por qué no te atendiste? Bueno, mi querido Tiling, por dos motivos. El primer motivo es que la camarota que llevo conmigo no me lo permite. O sea, de poder puedo ya, pero es arriesgarme mucho a que se den cuenta. Y el segundo lugar, que creo yo es lo más importante, es que este tipo de lugares, no sé si se han dado cuenta con el tema de las paredes, las camas, las sábanas. Bueno, pues honestamente, no le entro, Papi, no le entro. Él es básicamente un vlogger de viajes, pero no a hoteles chulos o a países chulos, no. A prostíbulos. Él literalmente ha cogido un vuelo nada más a crear contenido sobre prostíbulos. ¿Qué tan desesperado? Tú tienes que ser para coger un vuelo para ir a pagar por tener sexo. Y mira, quiero poner un disclaimer bien, pero bien grande aquí. yo entiendo que las relaciones monógomas no están hechas para todo el mundo. Yo soy una persona que cree fielmente que no todo el mundo está hecho para estar con una sola persona por el resto de su vida. Pero vivimos en una sociedad donde la gente cree que es así, que el amor es entre dos personas y que el amor se siente de una sola manera y ya. Yo no creo eso. Yo creo que muchas personas tratan de encajar tanto en esa idea de que todas las relaciones tienen que ser monógomas, pero eso no es la realidad. No todas las relaciones tienen que ser monógamas. Ni siquiera tienes que tener una relación duradera con alguien. No tienes que casarte. Puedes estar en una relación con tres personas, cuatro, cinco, seis, con nadie, con mitad de una persona. Mentira, tú no puedes hacer eso. Pero sí, tú puedes hacer muchas cosas que no exactamente caben en esa etiqueta de monogamy. Si tú quieres tener sexo casual, eso está en ti, eso está perfectamente bien. Mientras que tú lo hagas con sensualmente, con protección, con cabeza, tú sabes por qué, es cosas que no vamos a mentir. Pueden ser muy peligrosas por la cantidad de enfermos como Golo Golo que hay en este mundo. Pero, esta obsesión de este hombre con tener encuentros sexuales, con tener cualquier cosa acerca a algo sexual, es enfermizo. Ya no es simplemente tengo ganas y quiero hacer algo. No, es una obsesión. Y perdón que sea yo que te lo diga, pero no está bien para nada. Sé que Golo Golo siempre dice que tiene muchos haters. No, tú tienes personas que te critican porque tú eres un enfermo. Sí. Por lo que yo veo, por lo que él da a ver en su canal, el único propósito que él tiene en esta vida es buscar la próxima conquista. Porque él ve a las mujeres como un objeto que tú tienes que conquistar, comprar. No lo ve como alguien que tú pudieras pasar un buen rato con ellos y que ellos disfruten mutualmente de tu compañía. No, él lo ve como una conquista. Y eso es lo único por lo que él vive, por lo que yo veo en su canal. Él viaja a otros lugares de su país nada más a eso, a buscar eso. Y cuando él sale con una muchacha, por ejemplo, de Tinder, o lo que sea. No es, yo quiero conocer a esta muchacha, no para tener algo serio si no quiere algo serio, pero quiero conocerla y quiero tener esta experiencia con ella. Si no, déjame ver cómo yo puedo sacarle un chin de sexo de aquí. Exprimirle un chin de esta situación. No sé qué hombre necesita escuchar esto, pero tratar de tener sexo con cada chica con quien te encuentras y que encuentras un poquito atractiva y esto para Golo Golo ni siquiera es el caso, aunque sea fea para él y trata de tener algo. Y ser un cliente regular en un prostíbulo no es saludable. No es saludable. Y es aún peor cuando tratas de enseñarle a tus seguidores a crear estos mismos hábitos. Yo he dividido el contenido de Golo Golo en dos categorías. Uno explorando prostíbulos y dos grabando mujeres. Vamos con la primera. Para ser muy clara, aparentemente me pueden congredir si son de Perú o si saben de Perú, la prostitución en Perú es permitida. No voy a decir que es legal, pero si tú tienes una licencia para ejercer prostitución, puedes hacerlo y ustedes saben cómo yo me siento sobre la prostitución por mi video de OnlyFans. Yo estoy muy en contra de la prostitución, pero eso no va al caso. Por lo que yo he leído y la razón por la cual no quiero decir que es legal en Perú es que muchos lugares funcionan ilegalmente. O sea, muchos prostíbulos no tienen nada de licencias, entonces es ilegal y ya se vuelve como un tipo de mercado negro. Hasta el mismo Golo Golo en sus videos le ha preguntado a chicas y la policía no se ha tirado por aquí y ella sí, ellos vinieron ayer pero todita nosotras nos fuimos. Entonces no creo que eso sea algo ilegal si la policía se tiene que tirar ahí y pues, ajá. Hola. Hola. Este, ¿te sinto suena? ¿Cómo estás? Buena. ¿Qué bueno? ¿Quién está? ¿Qué te esconde? No, yo no me escondo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Pues ya le quitaron la fachada de hotel, ¿no? ¿Qué chunguito? Sí. Para este momento de la conversación me di cuenta de que mi prima era muy conversadora y buena gente. Entonces, aproveché estos escasos segundos para conversar de lo más que pueda sobre el lugar para después salir con la excusa de que me equivoqué de cuarto para así poder ir a conocer a mi otra prima. Y claro, todo esto se lo diría amablemente con una sonrisa de oreja a oreja para caerle bien. Ahora, ustedes, miren lo que pasó. O sea, nadie, si uno quiere venir a hospedarse, no hay. ¿Así? Aquí trabajan de todo. Trabajan hombres y mujeres. Hombres, no juegas. Sí, no servició. ¿Y la policía qué dice? No ha venido. Ah, no ha venido. No ha venido. Solo, antes de ayer. Primera vez que vino. ¿Ayer? Antes de ayer. Antes de ayer. ¿Y qué? Pero no, ya no estábamos aquí. Ah, ya tarde. No, estábamos, estábamos trabajando pero, solo a las 7 de la noche pero, no, avisan pues, no fuimos. Ah, tienen su contacto que le pasa la voz. El señor, más o menos. O sea, que también hay, hay cabritos. Sí, aquí también traigo mi cabrita. La verdad, no te recomiendo que veas estos videos para nada, pero tienes que verlo para entender la tristeza que me causan estos videos y ver la manera en que estas mujeres tienen que vivir o sienten que tienen que vivir. Y como Golo Golo lo goza, lo disfruta, es una delicadeza para él, la tristeza de ellas. Me entristece que mujeres desesperadas y en un lugar no tan bien en sus vidas tienen que aguantar gente como Golo Golo por 13 dólares. Me siento tan como impotente, como que no puedo hacer nada y simplemente ver como este hombre se aprovecha de la pobreza de mujeres, de la desesperación de mujeres y lo goza y lo comparte y gana dinero con eso. Él hasta ha tenido la f***ing audacia de quejarse de que sus precios son demasiado altos. ¿Cómo yo voy a pagar 30 dólares por estar contigo? Ahí está. Hace un rato no pude decirle nada porque me agarró frío. Ahora le voy a preguntar. ¿Qué tal? Disculpa. Este... Sí, es que estaba viendo pues, ¿no? No podía... ¿Cómo está? No, era que... No, muy caro, mamita. Muchas gracias. Disculpame. Tu dignidad y tu salud mental y tu cuerpo... Tu cuerpo está sobrevalorada para mí. Él tiene tanto contenido en su canal así. Yo creo que su canal entero es simplemente visitando prostíbulos y sería un acto de tortura hacerme ver todos esos videos pero de los pocos que he visto he sacado la conclusión de que Golo Golo es una persona que grababa mujeres sin su consentimiento que censura las caras de estas mujeres con una vagueza que hasta pena da pero con él, mi amor, tú no lo vas a encontrar sin su peluquita, sin su gorra, sin su lente, sin su mascarilla porque a él sí hay que protegerlo. A él sí, pero a estas mujeres vulnerables que hacen un trabajo bien peligroso diariamente, no, voy a ponerle un emoji mal puesto. También, estos videos me han hecho preguntarme si él graba a estas mujeres para sus videitos de mierda, ¿qué te hace creer que él no las graba para su uso personal? Si están entendiendo lo que yo estoy tirando. Y lo que me incomoda más de estos videos que él hace es los comentarios que él recibe de sus suscriptores. Sus suscriptores no son más inocentes que él, son unos asquerosos y la mayoría yo pensaba que iba a ser chamaquito y vaina. No son hombres hechos y derechos y uno comentó de que buen aporte mi estimado, mi estimado, bien explicado, ya me animaste mañana ir a buscar a esa bandida del minuto 508, ojalá continues así, te ganaste un nuevo suscriptor. Golo Golo estaba grabando mujeres en un distrito de prostitución, si quieres llamarlo así, y muchas de esas mujeres él estaba asumiendo que eran prostitutas porque no es que todas fueron donde él a decir, oye, ¿quieres tener sexo conmigo? No, literalmente eran mujeres caminando por ahí que él asumía que por el lugar, por su vestimenta eran prostitutas y un tipo dijo, esa la quiero yo. Y él nunca confirmó que ella era una prostituta, pero por estar grabando a estas mujeres, un hombre dijo, mañana voy y voy a buscar a esta, que quizás ni siquiera es una prostituta. ¡Qué asco! ¡Qué miedo! Él ni siquiera habló con esta chica, ella simplemente estaba caminando, tenía sus chichis medio al aire libre, y ya por eso su cámara tenía que grabarla y subirla y alguien va ahí a buscarla o ya fue a buscarla porque fue hace un año que él comentó eso. Pero anyways, otra cosa que me dio bastante asco es que en algunos títulos de sus videos, él pone de dónde son las mujeres, o sea, su nacionalidad como algo exótico. Las mujeres no son algo para tu coleccionar dependiendo de su nacionalidad, no somos pokémones, ¿ok? Y más cuando estas mujeres exóticas son sexualizadas simplemente por ser eso, por ejemplo, las venezolanas y muchas colombianas también, y mucho más en cuanto a las venezolanas, son sexualizadas porque muchísimas prostitutas y strippers terminan siendo venezolanas por la necesidad que hay en su país, por lo fácil que es para ellas caer en estos engaños que la llevan a ser sexualmente traficadas y para él poner muchas ecuatorianas y venezolanas al alcance del bolsillo, como que son una mercancía, ¿verdad? Como algo chulo, como algo genial, sabiendo muy bien en que casi todas esas mujeres, me atrevo a apostar que 100% de esas mujeres de otras nacionalidades fueron traídos a Perú a ser sexualmente explotadas. Y él lo pone como que, wow, venezolanas y ecuatorianas en mi país, están siendo abusadas. Y tú lo pones aquí como que algo chulo, algo exótico. Los hombres que siguen a Golo Golo y el mismísimo Golo Golo ven el dolor, sufrimiento y desesperación de las mujeres como diversión, como una delicadeza. Su tragedia es un lujo para ellos. Él cree que él está haciendo el trabajo de Dios, the Lord's work, por compartir con hombres pobres cómo pueden aprovecharse de mujeres pobres. Todo dentro del alcance de tu bolsillo. No te preocupes. Puedes aprovecharte de ellas, pero a buen costo. A buen costo. Vamos a movernos a la próxima categoría porque yo me estoy guiando demasiado. Entonces, sí, él graba a mujeres cuando está teniendo citas con ellas y yo creo que al principio estos videos eran reales y voy a darles el ejemplo de la primera cita que él tiene en este video que él presentó a su audiencia. La chica él la conoció por Tinder y ella no se acostó con él. Él no se sintió a gusto con eso porque ¿cómo ella no se va a querer a gustar con golo-golo? Dime. Imposible. Y él dijo que para que eso sucediera, él estaba seguro que eso sucediera, él tuviera que invertir tiempo. O sea, ahora las mujeres son stocks y que ya él no está para esos trotes. Entonces, bebiendo ya iba pulseando pero la flaca era muy sana, muy de su casa entonces ese día no iba a pasar nada, así pase un milagro divino o lo que sea no iba a pasar absolutamente nada. Este tipo de flacas es para trabajar, para invertir tiempo y la verdad que yo ya no estoy para esos trotes. La comida entró por su boca pero sexo no salió. No sé qué pasó. Ellos creen que tienen derecho a tu cuerpo por eso porque te compraron una f*** hambúrguer. ¿Estás serio? Él también la llama fea. Ahora, tampoco la flaca era como que tan bonita no estaba. Bueno, bonita no estaba. Entonces, ¿por qué tú estabas tan desesperado para tener sexo con ella si no era tan bonita? Ahora sí ella es fea porque te rechazó, ¿verdad? Ahora sí. Al final del video él llama pagar a las prostitutas para tener relaciones contigo. La opción fácil. Si hacemos un balance que es lo que nos conviene, pues de lejos, de lejos nos conviene encontrar, buscar, concretar con alguna chica, ya sea por ti, sea en la calle. la cosa es tener a una chica. ¿Por qué? Porque, pues, si es que tú te vas por la opción fácil que es estar pagando, pues, no a una de mis primas, pues, no vas a llegar a nada. En cambio, con una flaca así como esta, pues, vas a estar siempre, siempre, siempre. Entonces, para él, las citas es básicamente prostitución gratis porque la única razón por la cual las mujeres existen, todos sabemos que es para tener sexo. Tú no disfruta de la compañía de una mujer, o sea, eso es simplemente el proceso para tú llegar a tener lo que tú de verdad quieres, que es sexo. Claro. El próximo video que les contaré se encuentra en las dos categorías y yo creo que la primera parte sí era real. Pero antes de entrar en todo eso, por favor, acerchen el título de esta vaina. Usé las famosas páginas para pedir una flaca y me cagaron. Para pedir una flaca. Por si acaso, en Perú dicen flaca como una mujer. Esto es como los hombres que consumen demasiado porno y el servicio de la prostitución ven a las mujeres. La ven como un producto, una comodidad, algo tan fácil de acceder que tú lo puedes ordenar en línea como un fucking McChicken de McDonald's o un nuevo suete de Forever 21 de Shein. Pedir una flaca y te cagaron. Ay, no me salió bien la flaca. Retórnala. Entonces, mándala para atrás de donde salió. Como ella igual que un suete. Déjale un my review. Anyways, sí, él pidió una flaca por internet, qué sé yo, unas páginas de esas. Es básicamente prostitución y no le salió bien. O sea, la chica no se parecía a la de la foto o algo así. Yo no sé si es real o no, parecía real. Él terminó no haciendo nada con esa mujer y pues salió con otra chica que yo dije, wow, qué bonita esta chica y qué extraño que ella está con Golo Golo. perdón, pero Golo Golo es un cero desde arriba para abajo para el centro y para adentro y él no estaba censurando su cara. Yo dije, oh, qué extraño y pues él salió con ella a una cena y dice que no, que ella es una amiga, que ellos salen a veces, bla, bla, bla. Es básicamente eye candy para el canal. Él la tiene ahí para eso y se sintió muy extraño verlo a él con todo su lente, peluca, gorra, mascarilla, todo eso en una cita en un restaurante normal grabándose con la chica. O sea, tú realmente sales así, Dios mío, si te da tanta vergüenza lo que tú haces, mejor no lo hagas. How about that one? But anyways, él comienza a promocionar esta pastilla y hace que la muchacha lo agarre y como que, ah, mira, esta pastilla para tener sexo, bla. Es extraño, pero él promociona esta pastilla y otra pastilla también que es para durar en el sexo para tener más ganas. No sé, es extraño. Yo me pongo a pensar, ¿le darían algo de comisión por cada venta? ¿Cómo es esa situación? ¿Es él el inventador de esta pastilla? Porque es como una promoción, pero no es tan obvia. O sea, es obvia, pero él no tiene ni un código, él simplemente dice dónde lo pueden conseguir en el país y ya. Entonces yo me quedo como, ¿cuál es el ajetreo con compartir tanto esta pastilla? El resto del video es súper awkward. Ya, pues Scarlett, quería agradecerte por ser parte de este video. ¿Vamos? Vamos. Sí, y espero que lo hayas pasado bien, que te hayas divertido y que los chicos, pues, te hayan conocido un poquito más. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Qué río, yo siempre pongo así. Se nota que la chica no quiere estar ahí. Ella es una chica que tiene un OnlyFans, entonces seguro quería promocionarse en el canal. Y alguien comentó, y esto me... Me dio tanta rabia. Alguien comentó de que nunca pasa nada con esta chica, entonces él no debería de estar inventándola más en el canal. Nadie te debe sexo, nadie te debe nada. Sorry. El próximo video que discutiremos brevemente es uno donde él busca una chica de que del gimnasio, que ellos son amigos y han salido antes y esta vez ellos van a tener sexo. Y pues, eso termina pasando y es falso, es más falso que el culo. Y sus seguidores lo saben, no son tan tontos como uno creía, son asquerosos, pero no tontos. Y lo que él hace en esta situación real es asqueroso, él comienza a grabarla, o sea, la vaina entera está grabada, su cita entera, hasta cuando ellos tienen relaciones. Obviamente, él no subió eso porque no pasó, pero él de que lo grabó, ¿verdad? y hace como el movimiento de darle por la naga cuando ella está volteada y después de beber con ella en el hotel, ella va al baño y ella está como medio aborracha, él dice de que, ahora sí, loco, ahora sí. Loco, ya hemos terminado, mira, una botella, dos botellas, ya, ahora sí, loco, ahora sí. si tú tienes que emborrachar a una muchacha para que tenga sexo contigo, ella no quiere tener sexo contigo y es chistoso porque esta chica de este video también estuvo en otro video de él, él trata de vender a sus seguidores que estas son dos chicas diferentes y él puede tratar de hacer eso porque, aunque sea la misma chica y tiene su cara censurada, entonces, él como que, ay, no van a saber porque su cara está censurada, su pelo es igual, su cuerpo es igual, su voz es igual, su manera de actuar es igual, tus seguidores son asquerosos, no tontos, ¿ok? En este otro video, él está tratando de enseñarle a sus seguidores a tener la confianza de hablar con chicas, pero esto simplemente muestra lo malo que él es hablando con chicas y literalmente todas las chicas a las que él les pregunta, tú sabes, oh, tú puedes responder estas preguntas para mi video, ella hace como una historia falsa que tiene que hacer un trabajo para la universidad, este tipo puede ser mi abuelo, dice que para la universidad, cada chica está como, ajá, amigos, ahí tenemos a las siguientes, hola, ¿qué tal? disculpa, este, no sé si es que me podrías ayudar con unas preguntas, es para mi blog, para la universidad, son cinco preguntas así, súper tranqui, sencillas, ¿sí? ¿no? escucha ya, gracias. y él está haciendo este video de que para decirle a sus seguidores que hablen con chicas y que él sabe, él sí sabe y las chicas literalmente algo que me incomodó muchísimo de este video fue que él describió una de las chicas como chibola y por lo que yo tengo entendido en Perú ellos usan esa palabra para describir una muchacha bien joven en su adolescencia entonces él dijo como que ah, ella me llamó la atención por ser chibola entonces te llamó la atención por ser muy joven tú que eres un viejo verde andas buscando chicas tan joven ok en fin este canal es asqueroso por donde sea que tú lo veas espero que si él tenga una esposa una novia lo cual dudo pero si él lo tiene que encuentre en este video que encuentre en este video y que le den la votada de su vida y si él está escondiendo su rostro por sus padres o algo así y no quiere que su pobre madrecita vea eso espero que ellos también se den cuenta y espero nuevamente que YouTube no le dé la placa de los 100.000 suscriptores porque él aunque tenga 100.000 suscriptores no merece una placa de esta plataforma no pero eso es solo lo que yo pienso ¿qué piensas tú? bye bye